Nos fuimos a Esteredia porque nos contaron que ahí hay un padre de familia y su hija, que tienen muchas cosas en común. Y no me refiero a su sangre, sino al día de su nacimiento. Resulta que llegó el día de mi cumpleaños, el 26 de agosto es mi cumpleaños. La mamá desde temprano ya amaneció un poquito como con dolores, pero todavía le hacía falta casi dos semanas, según lo que nos había dicho el doctor. Jamás pensé la sorpresa que me iba a tener el regalo de cumpleaños que me iba a tener la vida, porque a eso de las cuatro de la tarde me cantaron cumpleaños feliz y a eso de las ocho de la noche ya no fuimos para el hospital y a las once y treinta más o menos nació esta chiquita. Gracias a Dios, el regalo más lindo que me ha dado la vida. También su número de cédula es casi igual. Es una historia muy chistosa porque cuando yo fui a retirar, bueno, hubo un problema cuando ella nació y cuando me dieron a mí el carnet, yo vi o pensé que habían puesto el mismo número de cédula, entonces me tocó ir a reclamar, según yo, a la ventanilla. Cuando llegué a la ventanilla le dije, muchacha, hasta a mi hija le pusieron el número de cédula mío. La muchacha lo revisó y me dijo, muchachos, revise bien. Y ahí fue donde me di cuenta que tenemos prácticamente el mismo número de cédula, solo que hay dos números que le dan vuelta, el 12, en la cédula mía es el 12 y en la cédula de ella es el 21. Esta familia comparte muchos gustos en común, con los cuales disfrutan su tiempo libre. Desde niños hemos tenido cosas chistosas en común, ¿verdad? A mí siempre me gustó pintar y a ella le gusta mucho pintar, le gusta mucho dibujar. Nos gusta jugar PlayStation, nos gusta ver series, nos gustan los juegos de mesa. Jonathan y Ariel comparten un lazo muy especial, el cual lo lleva marcado en su piel. Sí, ella se llama Ariel porque, bueno, a mí cuando era pequeñito me gustaba mucho la sirenita. Siempre digo yo que ya tengo yo mi princesa. Contame, ¿te gusta estar mucho con tu papá? Sí, mucho, porque nacimos el mismo día y... Tenemos mucho que compartir, ¿verdad? Y yo amo mucho a papi, mucho, 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 mucho.